Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hay una leyenda, escuchen bien, es una leyenda, pero que nos trae mucha enseñanza. Esta leyenda viene de Serbia, que es una de esas regiones del mundo que se encuentran allá en Europa del Este. La leyenda dice así, un día el arcángel San Gabriel fue enviado por Dios a la tierra para que tomase el alma de una pobre viuda enferma y se la llevara para el cielo. El arcángel penetró en la estancia de la viuda y vio a sus pies a dos niños. Pensó el ángel que aquellas pobres criaturas quedarían privadas de todo auxilio si su madre moriría, y se volvió al cielo con las manos vacías. En eso Dios le preguntó, ¿por qué no me has traído aquella alma? Le respondió el ángel, he visto que aquella mujer tenía dos hijos y me pregunté, ¿quién cuidará de ellos cuando su madre haya muerto? Y la piedad no me ha dejado arrebatar aquella alma. Dios le dijo, ve al fondo del mar, allí encontrarás una piedra redonda, tráemela. El arcángel trajo la piedra redonda. Dios le dijo, ahora rompe esa piedra. El arcángel rompió la piedra y se quedó estupefacto. En el interior de aquella piedra se agitaban dos gusanos vivos. Dios le dijo, ¿quién proporciona el alimento de esos animales encerrados en el interior de una piedra sepultada en el fondo del mar? Ahí el arcángel sacudió las alas y cayó. Ahí Dios le dijo, no tengas cuidado en mis mandatos, pues por los huérfanos y por todos los que están necesitando, yo velo por ellos. Es asunto exclusivamente mío. Tú ocúpate en obedecerme y cumplir mis mandatos. Hasta aquí el ejemplo. Esto nos recuerda aquella máxima del santo evangelio que dice que hay que procurar el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros procuremos la gloria de Dios, todo lo demás nos viene por añadidura. Estos niños huérfanos hubieran tenido siempre un sustento y una protección a pesar de que su madre partía. Claro que es muy doloroso, pero Dios hace todo perfecto. A Dios nadie le va a corregir en el día del juicio final y le va a decir Dios, te equivocaste. Yo hubiera hecho mejor que tú. Yo hubiera hecho de mejor forma. Yo hubiera hecho esto, aquello. Cuidado. Siempre tenemos que confiar en la providencia divina y esperar siempre en él y no dudar de su providencia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!